¿Cómo lo entendemos que no sale la gana? Bueno, seguimos analizando categorías, bajamos un escalón en el fútbol formativo y nos vamos con el Alevín B, el equipo que milita en la cuarta andaluza, grupo cuarto jugaron un duelo de rivalidad comarcal y se saldó de manera negativa para nuestros intereses marcadores finales de esta categoría Bujalance 4, Villa del Río 3, Pedramar 0, Atlético Montoreño 4, Suranetismo 4, Granadal Córdoba 2, Lasalle 7, Don Cor 1 y El Carpio 1, Cañete 5, Descansaron Villarrubia y Ciudad Jardín La clasificación de la categoría queda de la siguiente forma Líder Lasalle, 34 puntos, sigue con 33 Villa del Río 32 para Ciudad Jardín, 27 para Bujalance y Montoreño El Pedramar ocupa la décima posición ante penúltimo con 10 puntos los mismos que Villarrubia, Villarrubia en la penúltima plaza y cierra Granadal Córdoba con 0 puntos Bueno Antonio, estos partidos de duelo de rivalidad comarcal a ti no te gusta un pelo porque de vez en cuando la lógica se hace añicos Sí, porque los conocimientos de ambos equipos son muchos porque no me enfrento ya muchas veces contra ellos y realmente nos conocemos los dos equipos bastante yo ya preveía un partido bastante igualado un partido que se iba a decidir por detalles y es lo que yo vengo diciendo multitud de semanas en este equipo hay buena generación, hay jugadores bastante interesantes pero tenemos unas limitaciones que en los partidos igualados pues eso se nota no quiere decir que las cosas se estén haciendo mal, las cosas se están haciendo bien pero también hay que reconocer que las limitaciones están ahí y eso es un hándicap que tenemos en nuestra contra y en los partidos igualados, ya sabes, los partidos se deciden por detalles y a nosotros pues nos falta esa tranquilidad y ese liderazgo en una zona del campo que son bastante importantes Bueno, pues el Alevín B, el equipo que entra Juan Rafael Rubio que juega esta semana frente a Pedrabad ese doble enfrentamiento que hay, Villa del Río-Pedrabad en categoría infantil y en categoría Alevín B uno, el infantil, hemos dicho anteriormente, sábado 10 y media el Alevín B juega a las 12 y media así que ahora posteriormente hablaremos de la oferta del fútbol formativo de este fin de semana seguimos analizando categoría y nos vamos con el Benjamín A, el equipo de Paco Arjona que sigue sin encontrar la senda del triunfo resultado de la jornada Almodóvar 6, Apademar 2 Abejoe 8, Villa del Río 2 El Carpio 5, Palomera Naranjo 0 Los Califas 2, Don Bosco 8 La Carlota 2, Posadas 1 Salvador Allende 2, Gaspar Galvez 3 Villafranca 10, Sur 1 y Alcázar 4, Estadio de Fernández Núñez 3 La clasificación de la categoría la encabeza Abejoe Líder 43 puntos le sigue 42, Gaspar Galvez y 40 para la Carlota El Villa del Río ocupa la decimotercera posición 16 puntos y ya en las inmediaciones de un descenso en los que se encuentra Sur con 6 Estadion y Palomera Naranjo con 3 puntos Antonio, nuevo tropiezo de un equipo que... Sí, es lo que he comentado siempre y la verdad que te lo he dicho un millón de veces Cada semana que nos toca analizar este equipo pues es un dilema porque prácticamente siempre es la misma historia Si es verdad que a los chavales le echan gana a los partidos pero no tenemos esas habilidades y esa calidad suficiente para ganar algún partido Yo sé que va a ser difícil que bajemos porque la sacamos, creo que son 10 puntos al descenso pero si es verdad que esta categoría pues es bastante larga y a nosotros pues se nos va a hacer una agonía Bueno, pues esta semana el Benjamín A, el equipo de Paco Arjona juega aquí en casa frente al Carpio El partido a una hora inusual para Feudo Espánico más habitual en Inglaterra o en Italia El partido se va a jugar a las 2 y media de la tarde del sábado Así que partido de cervecita y de aperitivo más bien en ese encuentro pero en fin, desconocemos el motivo por el cual se ha fijado ese horario en la sobremesa a las 2 y media de la tarde Seguimos bajando escalón en el fútbol formativo y nos vamos con el Benjamín B el equipo entre Ángel Carabaño que también obtuvo un resultado adverso Perdió en casa frente al conjunto del Paco Pradas Resultados Cuarta Andaluza, Benjamín, jornada 17 San Lorenzo 3, Abejoe 5 Bujalance 3, Montoreño B, 5 Ciudad Jardín 3, Cañete 5 Valenzuela 5, Alcolea 3 Villa del Río 1, Paco Pradas 3 Villarrubia 2, Apademar 4 y Atlético Montoreño 0 Afe Córdoba 1 Curioso, todo victoria foráneas menos el partido de Valenzuela Descansó el conjunto del Papiro Ciudad de Córdoba-Papiro La clasificación de la categoría queda de la siguiente forma Dos equipos encabezan la misma Con 43 puntos Afe Córdoba y Apademar Y le sigue de Traspago Pradas con 39 puntos Villa del Río Se mantiene en la séptima posición con 24 puntos Y en puestos de descenso Villarrubia con 10 Al igual que Alcolea Y Ciudad de Córdoba-Papiro con 0 puntos Un descenso que es teórico Porque es la última categoría del fútbol formativo No hay otra categoría inferior Pero las normas de la competición así lo indican Bueno, Antonio Estamos viendo imágenes de este partido Que fue realmente lo que ocurrió Porque yo creo que fue un partido Que entramos un poco con el pie izquierdo Y cuando quisimos reaccionar Ya el rival se me había subido a las barbas Hombre, fue un partido Donde yo creo que el equipo Dio buena imagen El equipo no estuvo mal Para el nivel que tenía el otro equipo Yo creo que Bajo mi punto de vista Creo que ha sido uno de los mejores equipos Que ha visitado Villa del Río Creo que era un equipo que Que tenía muy buen trato de balón Tásticamente La verdad que se veían los niños Bastante bien colocados Y se veía que tarde o temprano Nos iban a ganar ¿Por qué? Porque la ocupación de espacio Dentro del campo Pues era mejor que la nuestra Y luego ellos Pues tenían más fondo de armario Que nosotros Nosotros quizás No tengamos ese fondo de armario Que ellos tenían Pero si es verdad Que yo me quedo Con la primera parte Que realizó el equipo Que creo que al descanso Nos fuimos uno a uno Y la verdad es que el equipo En la primera parte Estuvo bastante bien Y a raíz del segundo gol Ellos pues ya se hicieron A creadores del balón Y a creadores de la victoria Yo creo que Que nos ganaron Justamente Y cuando un equipo Te gana justamente Pues no te queda Nada más que felicitarlos Porque Ya digo Se veía que a la larga Te iban a ganar Porque era un equipo Bastante bien dotado Técnicamente Y tácticamente Bueno pues Esta semana El Benjamín B Que juega en Córdoba Frente al conjunto Del Papiro El partido Se disputará El sábado A partir de las Once de la mañana Y terminamos Con el Pre Benjamín El conjunto Entrena Juan Soto Que tenía un partido Complicado y difícil Primero por el rival Segundo por la hora Del partido A las dos y cuarto De la tarde De un domingo Pero al final Los chavales Que Solventaron Alguna que otra Inesperada baja Porque la verdad Que hubo ausencia En este partido De determinados jugadores Por enfermedades Y demás Y Se impuso El conjunto Villarense Por dos goles A seis Resultado de la Tercera Andaluza Pre Benjamín Grupo Úrico Jornada Dieciséis Abejoes Seis Almodóvar Tres Juanín Y Diego Dos Villadelrío Seis El Carpio Cuatro Salvador Allende Uno Granadal Córdoba Trece Los Califas Cero Sur Cuatro El Higerón Dos San Lorenzo Tres Don Cor Siete Y Miralbaida Cuatro Gaspar Gálvez Tres Descansó El conjunto Del Bujalance La clasificación De la categoría De esta Tercera Andaluza Pre Benjamín Queda de la siguiente Manera En cabeza de la Clasificación El Campio Granadal Con treinta y nueve Puntos Y le siguen Villadelrío Con treinta y seis Y Miralbaida Con treinta y cuatro Por la parte de abajo San Lorenzo Doce puntos Almodóvar Diez Bujalance Tres Y Cierra Los Califas Con cero Puntos Antonio Partido en el que Los chavales Sacaron a relucir De vez en cuando Esa casta Y ese coraje Que tienen Si Es un equipo Como ya he comentado En la anterior semana Es un equipo Que tiene Muchísima calidad Que tiene jugadores Bastante interesantes Pero era un partido Que se cumplió La lógica Nosotros Éramos favoritos Conseguimos Un partido Que había que sacar La nota más positiva Es que el otro equipo Metió a tres jugadores Del equipo superior Y no consiguieron Y no consiguieron ganarnos Eso demuestra Que la evolución Nuestra Cada vez va siendo mejor Y a ver que ocurre Esta semana En un partido Trascendental De cara A la decisión De la liga Porque realmente Esta semana Con el Carpio Es un partido Donde yo quiero ver El nivel del equipo Y hasta donde puede llegar Pero antes de hablar De ese partido Del Carpio Vamos a ver La crónica De ese partido Allí estuvo Nuestro compañero Ruperto Valera Que ha redactado La siguiente crónica Adelante Rupert Juanín y Diego Dos miedres ríos Gol, 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 gol Y perdona la expresión, es para que veáis lo difícil que no lo pone siempre, jugando con los equipos de la capital. Yo quiero hacer una pregunta hoy, por si me estuviese escuchando por casualidad algún árbitro. Le diría, señores árbitros, ¿por qué motivo siempre tienen que ganar los equipos de la capital? Pues yo digo que debe de ganar el que mejor juegue, y en este caso jugaron mejor nuestros niños. Estaban jugando en tercera, y allí había al menos dos o tres niñas del equipo de segunda. Sí, porque un abuelillo que andaba por allí nos lo dejó claro. Así que por eso digo que ganamos, porque sabemos jugar bien. A nosotros no nos pitan sesiones, a ellos no. Hicieron dos, no hicieron un penalti claro, tampoco los pitó. Un montón de faltas, tampoco los pitó. En alguna ocasión teníamos que sacar a nosotros y sacaron a ellos. En fin, muchas cosas mal hechas. Yo quisiera que los niños ganaran porque se lo merezcan, en todos los campos, no por fullería. Pero en este campo no les salió bien en la jugada, porque demostraron que a pesar de todos los obstáculos que nos ponen, ganamos a nosotros. Un partidazo de nuestros niños, muy bonito. En el minuto 10, Antonio de los contrarios. En el minuto 11, Ernesto. En el minuto 14, Francisco. En el minuto 16, Ernesto. En el minuto 27, los contrarios. En el minuto 33, Manuel. En el minuto 48, Daniel. Y en el minuto 45, Iván Valera. El gol de Iván. Bueno, así fue el partido. Nuestros porteros lo hicieron genial. Los dos, Adrián y Alfonso, que también hay que decirlo. Y los jugadores, genial también. Árbitra. Ana Ortiz, Arce. Ella no lo hizo tan bien. Pero nosotros, sí. Buenas noches. Se le ha hablado, Ruperto Valera Casera. Gracias. ¿Y el abuelillo cómo lo hizo, Ruperto? El abuelillo era el abuelo de uno que había ahí. Ay, bueno, cualquiera de ustedes, disculpen, pero es nuestra promesa por eso. Esa tarsativa. Y ya sabes, esa forma de... Que es de forma más educada y correctamente. Se apela a la testosterona o a la testiculina. Pues lo llamo un poco más en plan. Bueno, pues esta semana, Villa del Río, El Carpio. Partido de la jornada. Se enfrenta el tercero frente al primero. El partido se va a disputar el viernes a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. Va a ser la cita de este encuentro, de este Villa del Río, El Carpio. Que va a abrir la oferta del fútbol formativo Villarrense. Una oferta que comenzará el viernes con ese Villa del Río, El Carpio, Pre-Benjamín. Luego, posteriormente, el sábado, a las 10 y media de la mañana, tenemos el infantil Villa del Río, Pedramán. A las 12 y media, Antonio, tenemos un problema porque hay un partido en cada campo. Yo no sé ya si eso se mira un rato para un lado, otro rato para otro. O como diversa es la vista. No sé cómo lo apañamos. Hay tiempo. Está todo controlado. No hay que usar los espacios que hay en el campo. Bueno, y luego a las 2 y media, el Benjamín A. Tarde del sábado. Y domingo completo, pues no tenemos fútbol. Así que ya lo saben ustedes lo que tenemos. Desde aquí, desde estos micrófonos, la mayor de las suertes para los equipos de nuestra localidad. Y vamos a terminar nuestro programa, pues como viene siendo habitual, con ese apartado que dedicamos a fotografías para el recuerdo. Estando aquí, Juan Manuel Moreno, pues lógicamente le tenemos que dedicar una fotografía a él. Por si alguno no lo sabe, Rupert, este señor que hay aquí, que ahora tiene su barba blanca ya, porque los años van pasando. ¿Cuántos son ya, Juan, más? Pues 61. Este señor es el máximo goleador en la historia del Villa del Río Club de Fútbol. Y el máximo goleador, como yo dije cuando publiqué el libro, ahí las cifras exactas de goles no las tenemos. ¿Por qué? Porque las crónicas, donde se contabilizaban los goles, empezaron a publicarse en los medios de comunicación a partir de 1981. En el año 1974, Juanma ya estaba en el Villa del Río Club de Fútbol. O antes, ¿no? Sí, antes. Bueno, cuando se refundó. Cuando se refundó. En 1974 hubo un año 73. Jugaste unos partidos amistosos y se refundó. Pero, desde entonces, desde aquella época, Juanma jugó un total de 338 partidos en 13 temporadas. No está en el podio un clasificatorio, porque entre otras cosas, tú sufriste lesiones de importancia, ¿no, Juanma? Pues sí, me rompí el alivamento de la rodilla y me dirí casi una temporada. No sé jugar, ¿no? Por eso, recuerden que está Juanma con 338, por encima de él está Antonio Vidal con 378 y dos por encima dos que jugaron prácticamente hasta que pudieron, ¿no? Manolo Aguilera con 513 y el eterno Pedro Camargo con 627. Y en el aspecto goleador, yo me quedé en esos 81 goles, que es una cifra por decir algo, porque yo supongo seguro, porque estamos hablando de que entre 1974 y 1981, cuando empiezan las crónicas en aquel medio que era La Voz de Córdoba, 7 años. Y en 7 años, yo conociendo a Tati Juanma y como te he visto jugar, tú tienes que haber metido goles como Roquilla. Algunos meterías, ¿sabes? Así que sin lugar a dudas, pues imagínense ustedes, historia viva, siempre lo digo del Villa del Río Club de Fútbol, ¿no? Historia viva por todos los aspectos. Jugador, 13 temporadas, luego estuvo de directivo de fútbol base, terminaste de directivo del fútbol senior, padre de futbolista también, tu hijo que siguió tu estela y ahora monitor. Así que yo ya no sé qué es lo que te queda más hacer en este mundo del balón. Y la foto que hemos traído hoy, pues sin lugar a dudas, ahí la tenemos ya en la pequeña pantalla. ¿Te acuerdas del partido, Juanma? No, que sí me acuerdo. 24 de octubre de 1983. Partido Recreativo Oscurs 4, Villa del Río 6. Aquí nuestro invitado hizo 4 goles, acá el partido. De falta directa, creo, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que no, que recuerdo perfectamente que el entrenador me dijo que tenía que marcar. Es que no recuerdo si era San o un jugador que tenía ya muy importante en el centro de campo. Sí, San, San, efectivamente. San. O sea que no salí de delantero a delantero como ya lo tocaba. Y mira por dónde, pues tuve la gran suerte de meter 4 goles, sí, ¿verdad? 4 goles y no te dieron el balón. No, en aquella época como te dieron el balón ya no podías jugar al siguiente partido. Digo esto porque aquí en Villa del Río, esa moda que existe hoy en el fútbol, de los hat-trick, cuando uno hace hat-trick le regalan el balón. Aquí en Villa del Río tú hiciste unos pocos hat-trick, pero Núñez no te dejaba el balón. No, en seguida. En seguida lo dejaba, ¿no? Bueno, una foto en la que te acordarás del nombre de todos los compañeros, ¿no, Juanma? El examen. El examen habitual que ponemos. A ver si conservamos la memoria, ¿no? Venga, Juanma. Camargo, Michel, Ortega, un saludo, Carrello, Aurelera, Pedrito, José Luis, Pepo, como decíamos. Sí, Raffi, Caravaca y Elena. Madre mía, equipo prácticamente, no viene a mí, Ortega, que actualmente está volcado en su pueblo, en Bujalance, en el fútbol base. Michel, que es de Pedramá, ¿no? Es profesor, está de maestro, maestro de escuela. José María Calero Camino de Morente. Morente, persona más cumplidora, ¿eh? Cumplidora. Un jugador como persona, un jugador como... Nunca tenía una mala cara, nunca ponía un gesto, nunca ponía un problema, ¿eh? Una maravilla de persona. Manolo Aguilera, que decir de... Bueno, de Manolo. Que vino a incorporar Villa del Río en la tercera precedente, José Luis, que decía que fue cuando se marchó el Pepo, el Junión Arroca, ¿no? Y ese hueco que dejó el Pepo por José Luis, ¿no? Por eso es el mismo nombre, José. Con ese hijo, Raffi, que tenía una zurda, caravaca, madre mía, como le pegaba a la madre. Y, ya, siempre Elena, a mí cuando muchas veces mi hijo me quiere comparar a Elena. A Elena, padre, a Elena, hijo. Yo que me perdone, mi amigo Francisco Javier, Elena Aguilar, pero... El padre está para mí puesto en un púlpito, ¿no? Un año, Juanma, quiero recordar que fue difícil porque en la 83-84 perdiste en la Liga en los dos últimos partidos, ¿eh? Sí. El equipo llegó en las dos últimas jornadas y, sumando un punto, eran campeones de Liga, ¿no? En la penúltima jornada se visitó Priego, aquel día que fueron los siete autobuses famosos, aquellos que montó Paco Luna, que eso hoy en día lo vemos y parece extraño. No, no. Siete autobuses de aficionados Villarrens que fuimos a Priego, ¿eh? Y además de un buen puñado de vehículos particulares también. Bueno, eso sí, casi siempre. Y luego, en la última jornada, aquel partido que siempre quedará en el recuerdo, ¿no? Ese partido con el Villafranca, ¿no? En el que con ganar a los campeones y un temprano en el minuto ocho de partido. Días que se intentó tomar por arriba en el área, pero esos días que no quieren detrás, ¿eh? Bueno, no recuerdo bien si lo metió Palomares o... Palomares, Palomares marcó aquel día. Sí. Palomares marcó aquel día y la verdad que aquello fue tremendo, fue durísimo, ¿eh? Un desengaño tremendo, ¿eh? Pero, en fin. Son cosas del fútbol, ¿no? Son cosas del fútbol y... Luego, curiosamente, miren ustedes lo que es este deporte. El Villafranca hizo su partido, vino a ganar y nos quitó la liga. Y luego llega la final de la Copa de Córdoba y nos vemos en el viejo Arcángel, Villa del Río, Villafranca, ¿eh? Bueno. El partido estaba yo lesionado, estaba yo aquí y la verdad. Sí. Y la verdad que todo el mercantilero ligamento y estaba lesionado. Quiero recordar perfectamente, además tengo en la cabeza aquella jugada de Rafi con Sebastián Camargo y el rebate de cabeza en el segundo palo de Fernando Gallardo Caravaca. Ese... Ese gol... Y la imagen de acá el partido de una persona que sufrió mucho entonces, Paco Luna, aquel año. Y cuando Manolo recogió la copa y se la dio, las lágrimas de Paco Luna... La verdad que se hubiera un poco de desahogo, ¿no? Era otra época brillante, pero ¿cómo se lidia el fútbol en aquella época? Tremendo, era tremendo. Es que eso, extrapolarlo y... Estaba deseándole llegar los domingos y los entrenamientos y... Extracularlo hoy en día sería imposible. 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 Un entrenamiento sin instituto y tenías que ir de noche sin luz. En unos focos se pusieron allí. No sé cómo. Y entre otras cosas, Juanma, ducharse con agua fría. Bueno, el agua fría todo, el agua. Era lo que había, ya ves. En esas trece temporadas que estuviste en el Villa del Río... Has tenido muchos entradores. ¿Con cuáles te quedas? Bueno... ¿Te puedo decir quién te enseñó más? ¿O me puedes decir un poco que todos aportaron algo, no? La verdad es que sí. Lo que pasa es que en aquella época prácticamente... Es que técnicamente es que no te enseñaban casi nada. Todo era físico. Todo era base de... A base de físico, de correr, de mucho correr, de mucho ejercicio. Y prácticamente hoy en día estás viendo, se ven cosas... Que te dicen, madre, que si yo hubiese hecho todo esto... O técnicamente hubiese mejorado un montón. Porque ya, wow... Ya he tenido trabajado mucho lo físico. Pero bueno, hay recuerdos de entrenadores... Bueno, de Peca Arena, de... Bueno, y sobre todo... Sobre todo del amigo del curdo. Rafael Sedano. Rafael Sedano, madre mía de Dios. Que el rato más bueno de muchas ganas. La verdad que... Que sí, vamos. Y buena prueba de ello... Es que me viene a la mente, ¿no? El día que tuvimos la oportunidad, hombre... De presentar el libro, ¿no? Yo les debo reconfesar que, hombre... La satisfacción de verlo en la calle... Y la satisfacción que hubiera en aquel momento... Cuando después de tantos años... Os volviste a unir el grupo... Y como yo suelo decir... Las amistades que te da el balón... Esas no se olvidan, ¿eh? Eso nunca, nunca... Además que... Te veis... Bueno... Hay algunos que no lo hemos visto... Y yo me encantaría... No se lo uniría ahí... Hay uno... Hay uno que posteriormente... Estuvo en contacto conmigo... Y aquel día... No te perdono... Que no te hubieras acordado de mí, ¿no? El no lo Feli, ¿eh? Ah, bueno... No lo Feli, madre mía... Lo que pasa es que si lo hubieran gustado... Es con el pelo absolutamente blanco... Y demás, ¿no? Pero es que son... Insisto, son... Hace poco me acuerdo con Miguel, ¿no? Y un balance... Porque se encontraron... En el Paz que tiene... En Barlomero... Sí... Se encontraron... Miguel no es... ¡Eh, Juan Marío! Por favor, ahí bien... La verdad... La verdad es que sí... Bueno, pues... Era el pequeño y merecido homenaje... Que le tenemos que hacer... A un hombre que... Ha sido historia viva... Del Villadel Río Club de Fútbol... Y eso no lo dice... Este presentador... Lo dice... La estadística... Lo dice la historia... Y lo dice la trayectoria... De... De un hombre que... Que ha dado... Todo... Eh... Por... El club de... De su localidad... Y que lo sigue dando... Ahora desde otra labor... Eh... Un poquito más formativa... Yo no iba a decir tranquila... No creo que tranquila... No, no, tranquila nada... Tranquila nada... Sí, igual exigente... Pero... Pero en fin... Eh... Los que nos hacemos con este... Con esta adición al balón... Es imposible quitársela... Es muy difícil... Es muy difícil... Bueno, Juan Marcos... Muchas gracias por... Por habernos acompañado... Y ya sabes que aquí tienes tu casa... En este programa... Esta vez... Y encantado... Y nada... Eh... Ya despedirnos... Porque hoy hemos sobrepasado un poco el tiempo establecido... Espero que nos sepan disculpar... Pero es que... La ocasión lo merecía... Ruperto Valera... Muchas gracias por habernos acompañado... La... Próxima semana... Eh... Crónica también del pre-Benjamín... Si gana... Si gana... Tú vas a tiro fijo, ¿no? Tú vas a tiro fijo... Sí... Y la semana que no gane... Que no gane ninguno... No hay crónica... Hay que estar a la dura y a la madura... Campeón... A ver... Muchas gracias, hombre... Ruperto... Por acompañarnos... Y Antonio... Como siempre un placer... Que hayas estado aquí... Y que... Tanto a un servidor... Como a nuestros... Espectadores... Pues le hayas... Ilustrado con esa... Con esos conocimientos... Futbolísticos que... Que tanto tienes... Pues... Muchas gracias... Esperar que haya sido del agrado... De nuestros televidentes... Y reemplazarle... El próximo... Jueves... A partir de las 8 y media... En Beconet Televisión... Pues nada, amigos... Por parte de que les habla... De Francisco José García... Reciban un cordial saludo... Nuestro agradecimiento... Por habernos acompañado... Y emplazarles para la próxima semana... En nuestra cita habitual... Con el mundo del deporte... Aquí... En la cantera... Un saludo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!